¡Suscríbete al canal! 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 Me queda poco, sanguijuela. ¡No! ¡Muera! 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 Otra cosa mala. Otra cosa mala. O sea, si saqueas el pueblo... ¿Cómo que después encima los demás... ...reviven... ...aparecen más soldados? Eh... WTF? ¡Muera! 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 ... ¡Muera! 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 ¡La paciencia es una virtud! ¡Nuño reforzado! ¡Sangra por Odín! ¡Muera! ¡Muera! Haced que se vaya con Odín! ¡Corres como un avance! ¡Muera! ¡Me las pagarás! ¡Atrás! ¡Indeplorable! ¡Atrás! 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 ¡Ven! ¡Esto es tu sangre! Me voy a dar tío de un arco. Venga. ¡Dispárate! ¡Sacotado! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a saquear! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Por los dioses, me encanta estar en el mar El frío, la niebla, el batir de las olas Me hacen sentirme libre Y cuando miro alrededor Y veo los inmensos fiordos y el brillo de la nieve Pienso que el mundo es un lugar maravilloso Mira, las arqueadas clavículas del triste Ymir El balanceo del mar es su sangre Y las nubes en lo alto son sus sesos Creado por el padre de todo y los suyos para el disfrute de fornidos guerreros Tenemos que dar las gracias por todo esto Como siempre, expresas los sentimientos como ninguno de nosotros es capaz de hacer Intenta componer un verso, Dag La poesía no es difícil si das rienda suelta a tus sentimientos ¡Ah! Seguiré sintiendo las cosas a mi manera Sin palabras para expresar mis sensaciones ¿Se educated judíos? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, sí No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola. Ven y mira lo que tengo. Solo los mejores ingredientes. Me alegro de aligerar tu carga. ¿Puedo contar que lo has usado tú antes? No dejes de traerme tus cosas, por favor. ¿Has mirado el resto de artículos que vendo? Hasta luego, ya nos veremos. Vaya, ¿quién será ese niñito? ¿Yo? Vaya, disculpa. No eres un crío, tan solo un mequetrefe y un canijo. ¿Nos conocemos de algo? Vaya enclenque. Si se te ve enseguida. Admira mi fuerza de gigante y mi cuerpo perfecto. ¿Por qué me hablas de ese modo? Duelo de escarnios. Todavía no he accedido a nada. Como quieras. Como quieras. ¿Te apetece un duelo? Sí. Aquí tienes mi apuesta. Podemos empezar. Jamás habías visto semejante musculatura. Lo que te sobra de fuerza, te falta de bravura. No solo soy un forzudo, mi rostro también es hermoso. Pues a mí tus rasgos me parecen horrorosos. No, no, no. Cébate conmigo. Sin piedad, no me importa. ¿Acaso conoces a alguien más astuto e ingenioso? No es difícil. Eres tan grande como zarrapastroso. Brutal. Me fascina. Magnífico. Con lo que cuesta encontrar buenos escarnidores. Mereces cuanto hemos apostado y más. Y esos insultos no se me van a olvidar. Me alegra ser de ayuda. Pues nada, lo dejo por aquí ya. Así es. Paz.